Bueno, obviamente yo creo que el sueño de todas nosotras es ganar una liga. Yo creo que para todas nosotras es un sueño hecho realidad el hecho de que se nos abría la oportunidad de poder ser profesionales. Entonces más que nada estamos súper agradecidas por esta oportunidad y siempre lo he dicho, nos toca seguir abriendo caminos para las generaciones de abajo. La verdad es un poco complicado porque de repente siga a estudiar, venir a entrenar y regresar a estudiar y entonces ahí se vuelve muy pesado. La carga también, pues obviamente los entrenamientos te exigen mucho y la escuela también, pero pues yo creo que es increíble que se nos dé la oportunidad de estudiar y jugar al mismo tiempo porque el fútbol no es eterno, es un avance increíble tanto de todo, desde los medios, de televisoras, de patrocinios, del apoyo del club, de los clubes. Entonces es algo que está creciendo, va creciendo y siento que va a seguir creciendo en un futuro. El llegar a cualquier lugar y que haya gente apoyándote es como jugar con dos en cancha. El aliento y las palabras que te dan las forras es un sentimiento indescriptible y yo creo que Pumas tiene una de las mejores aficiones porque no importa donde estemos. Me fascina ser la persona que puede poner el ejemplo, que tiene que poner el ejemplo, que es demostrar en la cancha, que es jugar con el corazón y más que nada ser como un enlace entre las jugadoras y la entrenadora. Creo que es de las pocas mujeres en la liga que entrenan. Más sabe muchísimo el fútbol, nos enseña muchísimo, pero más que nada tiene esa parte humana de acercamiento con nosotras. Muy apegados, todos somos muy unidos, todos somos muy amables, muy cálidos. Entonces es algo increíble. El club, la verdad, no tengo palabras para agradecer todo lo que nos ha apoyado, nos ha dado, nos ha dado las oportunidades. Yo creo que estoy en el mejor club que podría haber estado, escogido y estoy muy feliz. Desde chiquita siempre me gustaba Rafa Márquez. Siempre lo vi como un referente y pues resulta que acabé jugando en la misma posición que él. También me gustaba mucho Zidane y de mujeres admiraba mucho a Kenti Robles. Primero que nada, pues agradecerles porque realmente el apoyo es algo de ellas, es algo que nos motiva muchísimo a nosotras. El salir de la cancha y ver a las niñas con sus sonreitas, con sus playeras, es un sentimiento, como te digo, indescriptible. Y la verdad es que se aferren a lo que quieren, que sean muy disciplinadas. Yo creo que esa es la clave y que nunca dejen de luchar por lo que quieren porque realmente se pueden dar las cosas y que sigan adelante.